Hola amigos sean bienvenidos a un último vídeo de apertura de cristales antes de que se expiraran las ofertas pues me compré los tres botines de star lord no voy a comprar más de aquí obviamente pero me compré dos tres botines de star lord para que pues abriéramos unos cuantos cristalitos vamos en total abrir cinco de cinco estrellas y uno de seis estrellas entonces pues no sólo eso no sólo eso porque rey compramos otra arca en la de rey entonces tenemos para abrir un cristal nexo y a ver si le sale la bendita antorcha por fin si no pues ya ni modo así que pues vamos a abrir estos primeros cinco cristales de 5 y después el cristal de 6 y luego pasamos a la cuenta de rey que ya lo vamos a dejar por acá para que huya y está la antorcha de 5 en mi cuenta desgraciadamente que queremos me gustaría que me salga silver surfer tal vez tal vez o bueno no tengo para subirle a habilidad 200 así que tal vez esa fantasma antorcha humana para subirle más niveles omega red estaría bien algún luchador nuevo estaría muy bien la verdad también ya no deseo nada de estos cristales en realidad la verdad ya ya tengo a lo que quería tengo a fantasma pero pues vamos a ver en qué nivel nivel 60 ese ronan entre más habilidad tiene ronan mejor se vuelve vamos a ver voy voy estaría bueno que me lo den para ir incrementando su habilidad singular ee o wasp si cierto amigos miren hoy casi me dan el que había dicho casi me dan a silver surfer uy estuvo a nada ese peloncito si cierto amigos me gustaría me gustaría que me dieran a avispa ee porque avispa todavía no la tengo ni de cinco ni de seis estrellas si cierto ese es mi próximo mi próximo luchador a querer ee porque no tengo avispa y hoy si ponen restricciones en los en el próximo acto que sólo puede llevarse de cinco y de seis ya me jodí así que bueno vamos ahí no la vi a la avispa así que vamos a tratar salir a ver si sale a ver si la vemos por acá ahora vemos a corbus nick fury nick fury estaría bien no tengo a nick fury de cinco tengo al de seis pero no tengo al de cinco estaría bien tenerlo no la veo de nuevo ahorita vamos a volver a salir a ver si nos sale uy 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 blade nice más niveles a mi blade creo que ya lo va a tener por 60 o por 80 casi está siendo decente esta apertura ee por 60 ya lo tenemos está siendo decente al blade nunca lo he subido a rango 5 rango 4 lo tenemos nada más ah pero no salía avispa verdad vamos a intentar de nuevo a ver si en este sala avispa vamos a ver véngase wasp ok yellow jacket no 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 está avispa no vemos avispa por estos lados chavos uy 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 bueno vamos a pararlo a ver qué nos dan por favor algo bueno por favor por favor gela no manches aquí quiero a gela esa ya la creo que ya la tenía duplicada o es la primera vez no por 80 ya la tenemos no hombre bueno al final pues podríamos ir por un destacado pero no quiero destacado me gustaría duplicar hoy me gustaría sacar a doom amigos si saco a doom no mames me cago me cago qué puedo subir creo que nada más estoy a punto de poder subir a un mutante pero mutante bueno quien sería omega bueno omega red estaría bueno duplicarlo para ir incrementando sus niveles no estaría mal así que ahí se viene ese cristal de 6 amigos uy claire boyan estaría muy bueno conseguirla eh es buena es decente más niveles a mis luchadores nuevos veo puro luchador feo excepto de la black widow eh hood de 6 no duplicar a mi guillotina estaría chido eh porque por ahí la vi mmm que más que más que más veo puro malo amigos se me hace que me van a dar al hombre invisible no por favor por favor se va a parar hood bueno bueno no teníamos al de 6 tenemos al de 5 pero pues bueno ya tenemos al hood de 6 lo cual pues es chido es chido por por si me llega a servir así que pues estuvo decente es un luchador nuevo y ahora sí vamos a la cuenta de rey y bueno ya estamos en la cuenta de rey así que pues rey abre tus cristales bueno tu cristal no güey abre tu mejor güey yo solo voy a ver de lejitos güey seguro tú tienes más suerte que yo güey no mames bueno pues vamos a ver que tiene rey para abrir a ver para empezar uy podrías abrir otro cristal del nexo güey que oferta podríamos comprar a su madre pues ya estamos de vuelta vamos a ver en total cuantos cuantos cristales se van a abrir esperemos esperemos y ahora sí den algo porque ya estuvo bueno a ver vamos a reclamar el cristal diario que tienes ahí yo creo ok uy estás a 500 esquirlas de otro de 6 güey no güey no güey eh que necesitarías duplicar 2 de 5 güey bueno no da no da se va a abrir aunque sea nada más un cristal de 6 y un cristal del nexo porque no alcanza si estás lejos de abrir otro ¿verdad? ¿cómo conseguirías 500 esquirlas? imposible tendría que comprar otra oferta güey no ya no compres güey no ya es mucho ya es mucho no solo la tierra de 5 güey no sirve no sirve ok pues bueno vamos a abrir un cristal aquí de 6 esperando y sea la antorcha esperando y sea la antorcha o o doom o nova o la mole güey para que la subas a rango 3 para que la subas a rango 3 así que pues ahí se va ahí se va el cristal de rey amigos aaaaaa veo a fantasma vamos a ver qué suerte que va a ver no veo antorcha güey no la veo güey no la veo pues ya lo vamos a parar a ver qué le dan a rey a ver qué le saco qué le saco qué le saco aaaaaa no mames ese ya lo tienes creo ¿verdad? verga güey oye la cuenta güey no puede ser güey no puede ser güey y ahora el nexus güey no dieron ese güey sí de 15% güey ¿qué necesitas? Vamos a checar que necesitas Es 15% Son como 9000 fragmentos Místico Místico Ya faltaría poco para subir al Doom Pero si dan mutante Lo conseguirías Bueno pero pues Ya vas a tener uno Estaría chido el místico El místico es el mejor De ahí el tecno y de último el mutante Así que Vamos por ese místico Vamos por ese místico Ahí se va el místico Chavos Se va el místico No veo casi fragmentos místicos A la virga Le voy a parar No mames No mames A ver 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 Wey de lo que menos queríamos wey A la bestia wey Me sube prestito wey Aunque está en rango 2 Nice Que bien que bien Ok Ha llegado la hora rey Ha llegado la hora Se rápido wey Se rápido wey Ahí va Que saldrá wey Que saldrá wey Por favor No mames wey A la verga wey Le dije wey Son mamadas, son mamadas Vamos, vamos, vamos ¿Los dos al putazo, güey? No, güey Bueno, vamos a girarlo, chavos Que sea más doloroso, gíralos Por favor, esa antorcha humana No se quiere dejar salir, güey No quiere, no quiere, nomás no quiere Vamos a ver qué sale, amigos Ahí está el guarlo, güey Ya lo tienes, ¿verdad? No, pero tengo piedra Ah, tienes piedra al despertar, güey, sí es cierto Vamos a ver, a ver qué sale, chavos No mames, ahora la pinche nebula, güey Ya la tenías, ahora se despertó, güey A la madre, güey Qué salado, güey Qué cuenta más salada, amigos Ah, su madre Hay que tirar la cuenta de la basura No mames, güey No mames, no puede ser posible, güey ¿Cómo puede ser posible, chavos Que no le salga nada bueno a Rey, la verdad De que Ah, ya Lo acabo de parar, a ver qué sale No mames, güey Pura cagada, güey Ya, bota esa puta madre No mames, güey Ah, su madre Qué feo Qué fea apertura, amigos Para que vean que está saladísimo, Rey Pero ya tenemos las runas para poder hacer el abismo Eh, ahorita se va a poner a seguir farmeando Vamos a ver qué es lo que le salió Tres Esos Que hay cuatro Para que vean que está saladísimo, Rey, eh Está muy salado Pues bueno, amigos Este ha sido todo por el video de hoy La verdad Una apertura muy triste Eh, me animé a comprar más ofertas en la cuenta de Rey Estoy endeudadísimo Bueno, no endeudado Pero, jaja Gasté un putero de dinero Ah, en total Creo que me viene gastando como unos Diecisiete, dieciocho mil pesos Ni modo Pero no salió nada No salió nada Ni modo Eh, ya el dinero se recupera Ja Y pues esperen próximamente los Eh, los directos De la, del abismo de leyendas Vamos a comenzar lo más seguro mañana Eh, hacer el, el abismo Eh, para terminar los últimos dos caminos Ya con antorcha de cuatro O bueno, ahí voy a improvisar Así que, amigos Si les gustó este video Pueden dejar su like Suscribirse si no se han suscrito Y activar la campanita de YouTube Para que les avise cada que yo suba video Y pues ni modo No se pudo conseguir ningún luchador bueno En esta apertura Ay, amigos Nos estaremos viendo en un siguiente video Cuídense Bye